Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Este jueves continuó la actividad de la décima etapa, etapa final de la gira de golf Samsung de los profesionales en nuestro país, allá en el Club de Golf La Hacienda en el Estado de México. Por ahí estuvo Stephanie Fuentes. Se jugó la segunda ronda de la décima etapa de la gira profesional Samsung en el Club de Golf La Hacienda, evento que ha superado las expectativas, aseguró Francisco Labat, presidente del Comité Organizador de la Gira. Todos los jugadores están, por supuesto, encantados con el campo. Los 27 que pasaron en el corte, cuando nada más 27 lo pasaron, no hubo más. Están más contentos que todos porque el día de mañana van a jugar. Mañana a lo mejor tenemos por primera vez un nuevo campeón, que es Juan Pablo Solís, aunque sabemos que como en todos los deportes esto acaba hasta que acaba. A cerrar con broche y duele el evento, a cerrar esta gira Samsung y a cerrar esta décima etapa que está trayendo grandes cosas. Con un score de 133 golpes, 11 bajo par, Juan Pablo Solís se colocó en la cima de la competencia. El michoacano aspira al triunfo. Pero mañana la verdad no me importa, voy a salir con la misma mentalidad, con el mismo plan de juego que jugué hoy, que fue pegarle a los fairways, pegarle a los greenes y tarde o temprano van a caer los verdis. Entonces tratar de salir, yo creo que voy a salir más relajado. Hoy este fue mi primera vez jugar en el último grupo en un torneo en México de profesionales. Entonces mañana va a ser la segunda vez, va a ser un poquito más tranquilo. Esteban Toledo cayó del primer sitio al número 15 tras una ronda de 76 golpes, 4 arriba para totalizar 144 en par de campo. No jugué muy bien que digamos hoy. Ayer jugué muy bien, ayer sí me divertí. Hoy no me divertí tanto como ayer. Sinceramente, o sea, le pegué muy bien ayer, hoy no le pegué muy bien. Mañana le voy a pegar muy bien, yo sé que le voy a pegar mejor, pero lo más importante para mí es estar con la gente. No tanto, yo sinceramente no vengo mucho a ganar, simplemente vengo a que la gente me vea y apoyar el gol mexicano, por eso sí estoy aquí. Este viernes se jugará la tercera y última ronda, informó Estefany Fuentes. Y nos vamos con este día de la gira de golf Samsung. Gran sorpresa del jovencito de Morelia, Michoacán, Juan Pablo Solís. Hoy estuvo bárbaro, le tiró 7 abajo, hizo 9 verdis, 2 boguis. El zurdito de Tijuana, Armandito Favela, es segundo con 8 bajo par. El Flechita García del Club Lomas, hoy estuvo bien y se ha puesto en 5 abajo. El de Guatemala, José Manuel Toledo, solo pudo poner uno menos en su score de 4 abajo del día de ayer. El Tabaco González, estupendo veterano, está en la quinta posición de esta gira de golf Samsung, la gira de los profesionales mexicanos. Ojalá gane Juan Pablo, que con esto se convertiría en el novato del año. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!